¿Cómo se puede hablar con Thomas? Cita el diario británico. La fuente detalla que la esposa de Harry ha soportado demasiado, ella dijo que simplemente desea que su padre deje de hablar a la prensa. Ese es el único regalo de cumpleaños que ella quería de su padre. Este tras las declaraciones que dio Thomas a Dalizán del domingo 5 de agosto, un día después del cumpleaños de la duquesa, en las que aseguró que quería enviarle una tarjeta de cumpleaños, pero que probablemente nunca la vería por las miles de tarjetas que llegarían al palacio de Kensington y por eso tenía el corazón roto. Thomas dijo que también teme que Meghan nunca lo deje ver a ningún futuro. Nieto se atrevió a asegurar que ella estaría mejor si él muriera, todos tendrían compasión de ella. Pero espero que nos reconciliemos. Odiaría morir sin volver a hablar con Meghan. Thomas Markle Thomas Markle fue captado en supuestas pruebas de vestuario para la boda de su hija, a la que finalmente no asistió. The Gross Biggerwoup el amigo dice que esta no es la primera vez que Meghan tiene que lidiar con la autocompasión de su padre. El comportamiento de él no surgió de la noche a la mañana. ¿Por qué crees que sus padres se divorciaron? Meghan tuvo que lidiar con muchos problemas de autoestima al crecer con un narcisista, pero, tiene herramientas para lidiar con el chantaje emocional y ora por él, cita el medio. En una frase, la fuente asegura que Meghan no se está enganchando a las lágrimas de cocodrilo de su padre porque ella ha recorrido ese camino otras veces. Y debido a este clima de tensión entre ellos, la duquesa prefiere no hablar con él por ahora. En este contexto resulta curioso como surge de nuevo el amigo íntimo de Meghan para hablar del sentirse en la duquesa. El 19 de julio apenas, otro amigo, si no es que él mismo, declaró también a Dalili May que para limpiar su imagen, dado que como miembro de la familia real británica Meghan no puede hablar en público prácticamente de ningún tema y menos de su vida privada, quizá lo esté haciendo a través de estos amigos que están contrarrestando las desafortunadas declaraciones de Thomas y Samantha Markley, padre y hermana de la duquesa. Quizá punto más noticias en MSN como era Meghan Markley antes de llegar al mundo de la realeza, fuente, subo B-Style.